La Hora Yancaina, apoyando a los artistas y compositores del Perú Y que todo sea por nuestro Perú Por Guaura y por nuestro folclor Aquí están los líderes del escenario Jaime Román Claros David Rodón Para predicciones musicales de Rose Échale, échale, échale Vueltecita mami, vueltecita Gózalo, gózalo, gózalo No me pregunte cómo me encuentro Tampoco que lo que hago ya no es tu problema No me pregunte cómo me encuentro Tampoco que lo que hago ya no es tu problema No te importó dejarme solo Tampoco mis sentimientos Hoy que la vida te cobre el vuelto Recién te acuerdas No te importó dejarme solo Tampoco mis sentimientos Hoy que la vida te cobre el vuelto Recién te acuerdas No te importó dejarme solo Es la otra cocayobo Producción de musicales Rose ¿Para qué más? Si tú supieras lo que he pasado, las cosas que hice por tu cariño, comprendería Si tú supieras lo que he pasado, las cosas que hice por tu cariño, comprendería Trangos amargos, días oscuros, abandonado a mi triste suerte, gracias a ella llego a tiempo, pudo rescatarme Trangos amargos, días oscuros, abandonado a mi triste suerte, gracias a ella llego a tiempo, pudo rescatarme Cuanto se sufre por aprender, si por amor vas con razón, de vano no fue tu mal proceder Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo querer Cuanto se sufre por aprender, si por amor vas con razón, de vano no fue tu mal proceder Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo querer Así, 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 así Lleva, 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 lleva Se sufre pero se aprende Y aprendí la lección Eso, amo, amo, Deni Román Ángel Ponce Rafael González Amigo Caimito Román Somos los líderes del escenario Un solo puño, un solo puño Nos vamos a guarar Oye, Deni, ya encontramos un nuevo amor Puro y sincero en Chisque Vamos, Marín y Álvarez Paralampián, Caracuaroquín, Cueyopan, Palaferra Pichaitocha Producciones Musicales de Rooz Orgullo de Guaura Paralampián, Caracuaroquín, Cueyopan, Palaferra Música 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 Gracias.